Ya ni se lo que te esta pasando Siento que conmigo estas jugando Y por eso me estoy preguntando Si te toco yo te siento fría Algo dice que no eres mía Y yo siento que me estas matando Y otra vez yo te vuelvo a creer Yo te acepto en mi vida Y te vas enseguida Yo no se cual es tu ego mujer Si se me acaba este amor Dime que vas a hacer Dime la verdad Si te quedas o te vas No me dejes sufriendo Dime la verdad Si te quedas o te vas No me dejes sufriendo Yo me acuerdo de aquellos días Que decías que tu me querías Este amor ya se te esta acabando Yo sentia que tu me mentias Vi un numero que no conocia Y no tuve el valor pa llamarlo Y otra vez yo te vuelvo a creer Yo te acepto en mi vida Y te vas enseguida Y te vas enseguida Yo no se cual es tu ego mujer Si se me acaba este amor Dime que vas a hacer Dime la verdad Si te quedas o te vas No me dejes sufriendo Dime la verdad Si te quedas o te vas No me dejes sufriendo 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 Eso Hey Ta ta Ataca Fabio MCN Dime la verdad Si te quedas o te vas Oye no se por que Tu me trates a mi asi Si lo que eres Si te quedas o te vas Si te quedas o te vas Si te quedas o te vas Mami, mami Es por eso que te quiero preguntar Si te quedas o te vas Si te quedas o te vas Si te vas Yeah